¡Suscríbete! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete! 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 Que mi sangra reproduzca en este cielo, marica Un municipio de la vida Marica, quien me ha aplaudido Marica, quien me ha leído Marica, quien ha dictado contra los juegas maricas Que barbaramente rompen La belleza de un marica Marica andando en su mundo y calderón Un marica que escribió Un saludo y un saludo Es parte, marica Maricas enfermeras por tener lejos Hola mamá Acá trolos bien El gato se lastimó una pata Empecé a escribir cosas nuevas Y creo que ya no estoy tan deprimido Pasé la tarde con la tía Como me pediste En uno de esos mates Amargos, lavados y tibios Como los que te gustan Me dijo Que quilombo que tengo en la cabeza Que quilombo que tengo en la cabeza Que quilombo que tengo en la cabeza Quise decirle que yo también Que trolos Andamos con la cabeza en pedazos Un montón de cosas que nos pasan Y no hay nombre que las aglutine a todas Quise decirle Pero se quedó dormida Hola mamá Acá trolos bien Te mando esta foto De la tía en la que sonríe Es raro Cuando la gente no se acuerda Lo que era una sonrisa Yo le dije Tía sonreí No pasaba nada Yo le dije Tía permiso Te voy a meter las uñas Abajo de los sobacos Y No pasaba nada Le pedí permiso Le estiré los cachetes para atrás Y No pasaba nada No pasaba nada No pasaba nada ¿Vos creés que se dará cuenta Si me llevo el cosito ese medio Circense Que compró para hacer Cozoclo? No creo, ¿no? En uno de esos mates Amargos, lavados Y tibios Como los que te gustan Se echó a reír Y mientras se reía Ch Decía Qué quilombo que tengo en la cabeza Qué quilombo que tengo en la cabeza Qué quilombo que tengo en la cabeza Y Hola mamá Acá trolos más o menos La ciudad está indivíble Insoportable Amarilla Triste La tía también Solo se quiere levantar de la cama El otro día le hice escuchar ese audio que enviaste Todo lo que le hace mal al cuerpo Se acomoda por algún lugar Afuera de la cabeza Me pregunto que era cabeza ¿Y quién eras vos? Un bajón Ya no tomamos mate La tía no sabe cómo chupar de una bombilla ¿Es verdad? Eso que decís De la cabeza Las cosas Y el cuerpo ¿O lo decís De médica metafórica? Nada más Hola mamá Acá trolos mal Tortas mal Trabas ni te cuento Pisás una baldosa y salta un facho A esta altura Debes saber lo de la tía Un vecino la encontró en el pasillo desnuda La tienen sedada La tienen sedada La tienen sedada Acá estamos trolos en casa El gato anda rengo Pero anda Mi escritura Anda como el gato Estoy con una sensación extraña Es como Si se me mojara el último Porro de flores con la lluvia Ya sé Que no te gustan Las alegorías con la marihuana Pero si no la legalizamos acá Menos la vamos a legalizar allá ¿O no? Pasé por el hospital Dicen que la tía Tiene Pronóstico reservado Y el corazón comprometido Son poetas ustedes los médicos ¿Eh? Te dejo Estamos por ver Una película europea de escenas larguísimas Me llevé el cosito de hacer Cozoclon Y no sabés No sabés No sabés Lo rico que me salen 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 No sabes lo rico que me salen Soy puto, re puto, muy puto, increíblemente puto No lo lamentes, no soy rosada, ni celestina, ni amarilla patica Soy puto, bien puto Séptima hija de venida en perra, gaucha gila Soy matriarca de mi selva, viva suave de ciudad Tengo pelo en las tetas y una vagina enorme Para penetrarte entera, pandilla sin guerra No lo lamentes, soy color tierra Soy la que mariconea en tu vereda La nena de bigotes con pollera goleadora de primera Soy puto, re puto, muy puto, increíblemente puto Una bestia La leche en el ojo La paja ajena El cacareo que te despierta Puto O no te das cuenta que en el tren no hacen falta más caballeros Sino más asientos ¿Eh? Prostituta y maestra Soy reina de tetera, cuatro de copas, fete de onda Soy puto, re puto, muy puto, increíblemente puto Soy tu hermano, tu heladera, la carne adentro, los huevos en la puerta Soy tu hija O no te das cuenta Que comprándome la cocinita y la muñeca Me estás enseñando a ser madre Antes de dejarme ser tu hija ... ¡Ajá! Soy, estoy de venga puta 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 ¡Suscríbete al canal! Me abrí la cabeza, nació una estrella, licué la galaxia con una banana. Tomé y tragué, tragué y vomité. Papá lloraba, del llanto me hice un té. Mamá trabajaba, la chica limpiaba. Mi hermana no estaba. La prima decía, cuida a la abuela. Se llama Consuela, tiene una patita que es muy flaquita. Se cae si queda solita. La polio, la polio, la polio. 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 En mi universo la cosa se sabe. Que lo cualquiera vino a quedarse. Por más que de chica quisieron adiestrarme. Me chupan los golpes que el tío reparte. Yo tengo adentro una bestia salvaje que va a atacarte, que va a atacarte. Cuidado, culiado, cuidado. Cuidado, culiado, cuidado. Cuidado, culiado, cuidado. Cuidado, culiado, cuidado. Tengo cascarita y una hermanita. Tengo un abuelo que fue al infierno. Mis ojos no mienten si los veis he hinchado. Me entró un patriarcado entre párpado y párpaz. No estoy más grosso, solo más hinchado. La harina, la harina, la harina. 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 ¿Quién es ese gato que vino a buscarme? Me dijo, bebé, subite, montate. No te hagas la linda si sos una fofa. ¿Quién te dio cabida hablar de mis cosas? Yo soy un jarrón, vos una papita. Metete al horno y cerrá la tapita. Al horno, al horno, al horno. 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 Cuidado, culiado, cuidado. Cuidado, culiado, cuidado. Cuidado, culiado, cuidado. Cuidado, culiado. En los humanos el ano del latín anus anillo es un orificio que se halla en el extremo terminal inferior del tubo digestivo de la misma manera que la cavidad oral boca es el orificio del extremo inicial superior podría decirse entonces de esta manera que el culo es una boca al revés Estar como el culo, andar como el culo, vivir como el culo, dormir como el culo, entender como el culo, oler como el culo, oír como el culo, ver como el culo, viajar como el culo, sentir como el culo, transpirar como el culo, diseñar como el culo, pintar como el culo, actuar como el culo, bailar como el culo, esculpir como el culo, escribir como el culo, recitar como el culo, el arte como mamá de todos los culos. culos, escupir al culo, cicatrizar como el culo, hablar como el culo, manejar como el culo, contestar como el culo, pensar como el culo, agarrar como el culo. Coger como el culo por el culo entre culo, amar como el culo por el culo entre culos. Coger como el culo por el culo entre culo Planear como el culo, trabajar como el culo, cobrar como el culo, ganar como el culo, nadar como el culo, sufrir como el culo, llorar como el culo, limpiar como el culo, planchar como el culo, sonreír como el culo, coger como el culo por el culo entre culo, amar como el culo por el culo entre culo Amar como el culo, por el culo entre culo Y ¡Bah! Manchar como el culo, informar como el culo, ocultar como el culo, mentir como el culo Cambiar, 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 mentir, 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 matar, matar, matar Te está yendo como el culo, y te rompes el culo trabajando Porque nunca alcanza, porque nunca sobra, porque sos clase media que ante la duda Pone el culo, con cara de culo, para comprar cosas que funcionan como el culo Y terminar metiéndotelas por el culo mismo En vez de usar el culo para coger, usaste el culo como el culo Coger como el culo, por el culo entre culo Amar como el culo, por el culo entre culo Coger como el culo, por el culo entre culo Coger como el culo entre culo Hasta cagar fuego Hasta cagar fuego Coger como el culo entre culo Hasta cagar fuego Mamatil ¡Esto es la poesía bailable! ¡Y te des mamá! Pon ustras, mucho ojo Con los paquis ¡Gracias, su cuchito! ¡Ahí va! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!